¿Cómo te va, Seba? ¿Cómo andás, Adrián? Bueno, nosotros estamos en el exmayorista acá de Hipólito Yrigoyen y lateral de circunvalación, donde finalmente va a ser la carga de la recepción de urnas, porque como se estiraron las elecciones provinciales entre el 14 de mayo y el 2 de julio, finalmente no se pudo formar todo acá. Entonces acá tenemos recepción de urnas en el RIN 22, comando electoral y en el juzgado federal de Mitre y justamente avenida Rioja está el secretario con competencia en estas elecciones. Que está llegando, Edgardo Benítez, está ratificando lo que decía pasada la 6 de la tarde en Canal 13. No se ha movido ese 69,5 de votos en la provincia de San Juan. Se sostiene ese número de promedio, cantidad de sanjuaninos que se acercaron a la urna del padrón, 69,5%. Mientras tanto, acá ya con casi dos horas de haber terminado los votos, la posibilidad de votar, un poquito más de dos horas, 20,05, hay que decir que por el momento no llega ninguna urna todavía a este lugar. Mientras números van y vienen de un celular para el otro, acá todavía no llegan las urnas, está llegando justamente gente del ejército argentino para recepcionar las primeras urnas que van a ir llegando, ya precintadas, recordemos que quedan custodiadas acá hasta el próximo martes a las 18, cuando se abren, en realidad no es que se abre la urna, en realidad lo que se toman son los telegramas, claro, se toman los telegramas para ir... Ante cualquier duda sí se abre, pero claro, si no hay una duda no se abre. Exactamente, muy rara vez, alguna vez se han abierto, pero no es lo lógico, no es lo habitual, pero vos fíjate como ya están dispuestos con cómo van a ir llegando las urnas para ir tachando los chicos del correo argentino, que son los que las van recepcionando y las van ordenando para dejarlos bajo custodia de las fuerzas federales para el próximo martes a las 18, cuando comience el escrutidio definitivo, que es nada más y nada menos el que vale, el que legalmente cuenta, más allá de que, obviamente, sabés lo que sería esperar 48 horas después de votar, el provisorio te da un pantallazo bastante cercano, casi algún que otra décima se moverá el termómetro del recuento, pero insistimos, han pasado más de dos horas y todavía no han llegado siquiera las primeras urnas a justamente este depósito, donde esperarán hasta el próximo martes para iniciar el escrutinio definitivo. Ale, ¿hay alguna idea, se rumorea algún dato sobre en qué momento van a estar los primeros datos oficiales aquí en San Juan? Mirá, se lo consultábamos a Edgardo Benítez con respecto a cuánto influía que se pospusiera el horario de cierre de mesas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dijo, influye mucho, porque recordemos que acá en San Juan, a diferencia de las elecciones del 14 de mayo y el 2 de julio, acá se iba haciendo, en este mismo lugar donde estamos, se iba haciendo la recepción de datos y se iban cargando en la página de justamente el correo argentino. En este caso, no. En este caso, todo tiene que llegar a Indra. La única esperanza que le queda a Edgardo Benítez es que Indra tome la decisión a través del Ministerio del Interior, si lo autoriza, que las provincias chicas puedan irse cargando a medida de que vayan llegando los datos. Y ahí sí, poder tener en torno a las 10 de la noche algún número de la provincia de San Juan. Y la verdad, porque es un despropósito que no se conozca. Sí tienen toda la información y tenemos que estar nosotros acá chamullando respecto del resultado. Me mandaron esta mesa, me mandaron esta otra mesa. Todo el mundo las tiene. Yo no sé por qué no las dan a conocer y nos terminamos con tanto oscurantismo inútil, por otro lado, que no conduce a nada. No implica guardar ningún dato delicado, ningún hecho delicado. No tiene ningún sentido hacer esto y someterle a la ciudadanía a una angustia que no tiene ninguna razón de ser. Gracias, Ale. Hasta luego.